¡Suscríbete al canal! Este sería Chroma Prime acompañado con la Gran Prime y la Rubico Prime, que incluye 50 más de energía base y 75 más de armadura. Las reliquias de Chroma son estas cuatro, Axis C3, Lit C3, Meso T3 y Neo K2. En la Axis C3 encontramos los sistemas de Chroma Prime como una parte dorada. En la Lit C3 encontramos las neurópticas de Chroma Prime como una parte dorada. En la Meso T3 encontramos el plano de Chroma como una parte plateada. Y en la Neo K2 encontramos el plano de Chroma como una parte de bronce. Esta sería la Rubico Prime, la cual obtiene un 8% más de probabilidad crítica, un 4% más de probabilidad de estado, uno más de cadencia y una mejora en todos sus daños físicos. Además de una disminución del tiempo de recarga de 0.4. La Rubico también está dividida en cuatro partes. Las reliquias de la Rubico son estas cuatro, Lit B5, Lit O1, Meso R1 y Neo H2. En la Lit B5 encontramos la culata de la Rubico como una parte plateada. En la Lit O1 encontramos el receptor de la Rubico como una parte de bronce. En la Meso R1 encontramos el plano de la Rubico como una parte dorada. Y en la Neo H2 encontramos el cañón de la Rubico como una parte plateada. Y por último la Gran Prime, un arma cuerpo a cuerpo que recibió más del doble de probabilidad de estado, más del doble de probabilidad crítica, un 0.6 extra de multiplicador crítico, una mejora en todos sus daños físicos bastante elevada, a cambio de perder 0.150 de velocidad de ataque. Y por último, pero no menos importante, las tres reliquias de esta gran arma cuerpo a cuerpo que acaban de agregar al juego. Las reliquias de la Gran Prime son tres, la Axie O4, la Meso S8 y la Neo G1. En la reliquia Axie O4 encontramos el plano de la Gran Prime. En la Meso S8 encontramos la hoja de la Gran Prime. Y en la Neo G1 encontramos la empuñadura de la Gran Prime. Esas serían las 11 reliquias de este nuevo Prime. Las cuales podemos farmearlas en distintos lugares. Entre ellos están... Para las Neo y las Axie, mi sitio favorito es ir a Plutón, específicamente a la misión llamada Hierakon. Aquí muchas excavadoras tienen probabilidades muy altas de soltarte reliquias Axie y Neo. Luego está, para las Reliquias Lid, la misión en la Tierra de Excavación también. La misión llamada Everest, es muy buena para conseguir Reliquias Lid. Luego, para las Meso, hay varias misiones que te pueden servir. Mis dos favoritas son Júpiter, la misión llamada Io, en las dos rondas A, o sea, ronda 5 y ronda 10, te pueden soltar Meso. Y también está la misión llamada Elena, con una muy alta probabilidad de soltarte Reliquias Meso en las rondas 5 y 10. También se pueden farmear Reliquias en lugares como el de Relicto. Aquí te pueden dar, en supervivencia del de Relicto, te pueden dar Lit, Neo y Axie. No te pueden dar Meso. Y también hay sitios como el Santuario de Élite, donde puedes obtener las Reliquias ya refinadas. Sin embargo, aquí solamente puedes obtener una Reliquia cada dos rondas. Así que puede ser un poco más lento. Sin embargo, te puedes ahorrar los vestigios. Dando un poco mi opinión de este Prime Access, tengo expectativas bastante altas, la verdad. Respecto a Chroma, no tengo mucho que opinar, ya que simplemente obtienes una pequeña mejora de armadura y de energía. Sin embargo, en cuanto a la Rubico y a la Gram, sí tengo expectativas muy altas. Con la Rubico, espero una mejoría bastante alta. Ya que a pesar de que solo gana un 8% de probabilidad crítica, si a esto le agregamos los mods, termina siendo una probabilidad mucho mayor. Y respecto a la Gran Prime, tengo expectativas de que incluso logre superar a la legendaria Galatine Prime. Habrá que probar cuando ya las consiga. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.